Sí, así es, este soy yo, el animal más pequeño de todo GTA V Vamos a ver, oiga, no puedo pasar una hamburguesa, en serio Intentar morderar tortas, vamos a ver si funciona No, 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 eso puede Huyamos de aquí, vámonos Tenemos que encontrar al siguiente animal para convertirnos en un poco más grande Y así durante todo el video Así que desearme suerte, no quiero morir aplastado, la verdad Y vean esto, hemos encontrado a mi siguiente víctima ¿Podemos correr? Oh, no manches, sí podemos correr, vean esto Y ahora sí, 3, 2, 1, wow, no puede ser, vean esto Hemos subido de nivel, vean esto, no puedo morder a nadie Vamos a intentar, eh, 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 se revela, se revela el humano Dicen gente, tenemos que buscar al siguiente animal para convertirnos en el siguiente pase Ok, lo que voy a intentar hacer en este momento es pasar corriendo a la calle Eso estamos, oh, oh, no ¿Qué has sucedido? Hola, ¿dónde estoy? Hola He revivido, no puede ser gente Pero estoy más vivo que nada Y ahora mismo vamos a cruzar nuevamente sin ver Oh, 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 wow Está muy caliente Está siendo un poco mal, eh Y ahora estamos buscando mi siguiente víctima Lo he logrado Eh, eh, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Eh, acá está Vamos, vamos, vamos Oh, sí, pum Oh, no puede ser Vean en quién me he convertido y vean esto ¿Ese es un elefante? Sí, lasaña, por favor Bueno, no sé realmente si habla así Pero bueno, tenemos que seguir buscando gente Tenemos que seguirnos moviendo Vamos a ver si me encuentro un caballo Si me encuentro una vaca Un dinosaurio Vamos a ver, vamos a ver Caballos No, no hay tampoco por aquí No me está siguiendo Vamos, pequeño Gato con botas Corre ahora mismo Señor, salveme Salveme Me sigue un perro Eh, ¿qué pasa? Dímelo Eh, oh, ah, ¿qué onda? Eh, ah, me sigue el perro Cuidado Oh, gente, va a ser un final Me está siguiendo un señor sin pelo Me está siguiendo un perro Y pum Vámona, calvillo Eh, ¿quieres más? ¿Quién es más? ¿Ese? Vamos Nunca te tuviste que haber metido conmigo, hermano Tú también, perrito Tú también Eh, ¡eh, no! ¡No, no puede ser! Me he convertido nuevamente en un perro Rayos, tenemos que apresurarnos Tenemos que volver a encontrar un animal Mucho más grande que nosotros Señor, limpies bien la cola Vamos Tenemos que encontrar a alguien Tenemos que hacerlo lo más rápido posible ¡Oh, no, no! Se revela también No manches, gente ¡Oh, no manches! Me dieron un patador Eh, sí Estoy aquí Estoy en un pequeño rancho Me está siguiendo El que cuida a los animales Me podría convertir en un cerdo Pero un cerdo no podría ser Porque es mucho más pequeño que yo Y lo que buscamos Es un animal más grande Tenemos que seguir buscando Tenemos que encontrar Y vamos a ver Tenemos... ¡Oh! Ok, sí Vean esto Vamos a hacerlo Tres, dos, uno ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No funcionó? Ok, al parecer es muy fuerte Tendré que llegar de otra manera Esta manera no me gusta Pero... ¡Pum! Para subir de nivel en esta vida Se deben de hacer sacrificios Sí, miren Nada más ¿Qué somos? Oigan, al final ¿Qué seremos? ¿Seremos alguien sumamente gigante? ¿Llegaremos a volar? ¿Llegaremos al mar? Oigan, he logrado escapar Ahora tengo que cruzar la carretera ¡No! ¿Cómo le hace una vaca? ¿O qué es esto? Un toro, ¿no? Parece un toro Ok ¡Oh, no! No manches Y andan en respeto a los animales Increíble ¡Oh, no! Otra vez La misión es llegar a la ciudad Seguir buscando animales Y seguir subiendo de nivel ¡Ha llegado a la ciudad! ¿Qué me vio crecer? Sí, hola ¿Qué tal? No, ¿por qué corren de mí? ¡Oh, de rojo, de rojo! ¡La de rojo me lo como! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh, otra de rojo! ¡Es imposible evitarlo! ¡Oh! Pues resulta que vengo llegando a este parque Y sí, hay animales más pequeños que yo Pero ¿ya vieron esto? Es un simio Y la gente aquí muy tranquila en el parque, ¿no? Mientras el simio le baila a un señor Pero bueno, es momento de subir de nivel Es momento de... ¡Pum! ¡No, no, no! Yo no quiero bailarle ¡Eh, eh! No, no lo puedo evitar, gente ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Deténgalo! ¡Ese es el que me capturó! ¡Pum! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¿En qué me he convertido? ¡Ah! Nada cierto La verdad es que no sé qué sucede Ese tipo no me debía nada ¡Vámonos de aquí! ¡Mueve esos pectorales! ¡Pequeño simio! Gente, tenemos que apresurarnos ¡Tenemos que apresurarnos! Antes de que la policía llegue por nosotros Nos busquen Tenemos que encontrar a un personaje Mucho más grande que nosotros Ya estoy en la parada del camión Sí, esperándolo, ¿no? Aquí tranquilamente Vean qué flow Tenemos que encontrar al siguiente animal Y convertirnos en algo sumamente grande ¡Oh! ¿Puedo ir muy rápido? ¡Ey! ¡Esta señora me tomó una foto sin permiso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya nos lleva levantando! No, puede ser, gente Esto está muy extraño ¿Esto qué está sucediendo? ¡Ah! Ya se ha faltado un bañito, ¿no? Ya se ha faltado un bañito Y sí, gente Hemos llegado aquí A la zona de producción Donde se hacen películas en GTA V Porque supuestamente Hay un animal mucho más grande que nosotras Y es momento, creo que De subir de nivel, ¿no? Sí, están justamente aquí Algunas son utilería Algunos otros son reales Así que tenemos que convertirnos en el correcto Ok, que nadie se mueva Que nadie se mueva Es un elefante Es un elefante Vean esto Vean esto Es momento De convertirnos En algo mucho mejor ¡Auxilio! ¡Soy un elefante! ¡Cuidado! Bueno, yo avisé, ¿no? Yo dije ¡Eh, cuidado! No puedo salir No puedo salir Es increíble ¡Ah, ahora sí! ¡No manches! ¡La libertad, gente! ¡Soy libre! Y con seis estrellas Me van a querer regresar a los estudios Tenemos que apresurarnos Tenemos que irnos de aquí O incluso convertirnos En el siguiente animal ¡Eh, vean eso! ¡Es un perrito al lado de un elefante! ¡No manches! A ver, voy a ver si lo puedo pisar, ¿eh? No, imposible, gente Es demasiado pequeño No le quiero hacer daño Mejor caminemos juntos, ¿no? ¡Ay, no me acordaba que me sigue la policía! ¡Oh, rayos! ¡Métele, turbo! Bueno, métele patita, ¿no? ¿Qué pasará? Si vamos a la zona más concurrida de todo GTA V Me llevo a este tipo Tengo que huir, gente Tengo que huir Y la única manera de salvarme Es saltar al agua ¡Quítese, señor! ¡Wow! Ah, no, era por el otro lado Discúlpeme, discúlpeme, señor ¡Jerónimo! ¡Woohoo! ¡Ah, no manches! ¡Los elefantes no nadan! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Gente, me ojo! Oigan, tengo que salir de aquí, de verdad ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No manches! ¡Me está disparando un policía! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Vamos de aquí? Ok Ok No me puedo convertir en eso Ya no está vivo O sea Sería increíble Sería sumamente épico Pero esperen ¿Y alguien terminó con esto? Alguien más grande debería estar aquí ¡Oh, pues! ¿No entiendes? De esto hablaba yo Sí, ahí estaba un esqueleto Sí, alguien tenía que haberselo comido Ahí, ahí, ahí está Nuestro siguiente nivel Esto es mucho más grande Que yo creía ¿Eso qué es? ¿Es un T-Rex? Ok, esto de subir de nivel Está muy extraño Pero bueno, vamos a intentarlo ¡Ay, no! Ahí viene Por cierto ¿En qué animal te gustaría convertirte en la vida real? Yo en un león, la verdad ¡Ay, no! Ahí viene ¡Elefantito! ¡Corre! Yo sé que estás cansado Pero ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! No Gente, tengo que enfrentar mis miedos Tengo que superarlos ¡Carónimo! Gente, lo hemos logrado Estamos aquí Hemos subido de nivel Y alguien me debe algo Y es justamente en la base militar Tenemos que llegar hacia allá Tenemos que seguir subiendo de nivel Y llegar a lo más grande Pero antes ¡Vamos a ver qué puedo hacer! Ok, bueno, bueno Este... Todo bien, ¿no? Todo bien por aquí Andamos a volar Algunos autos Pasamos por este puente ¿Será que lo puedo pasar? ¡Uy! No, manches Esto sí no me lo esperaba Esto sí no me lo esperaba Eh, eh La policía La policía La policía A ver, vamos a ver ¿Qué hace la policía, no? Ok, se bajan tranquilamente Perfecto Sí, los entiendo Los entiendo Bien, bien, bien Pero miren ¡No me hacen nada! Increíble Es decir, es lo que te va a pasar Si no dejas like a este video No podemos parar Tenemos que subir de nivel Ahora mismo Tenemos que encontrar Al siguiente animal Y convertirnos En un mucho más grande ¡Listo! Estamos en la base militar Eso se va a poner un poco complicado Ya se los digo ahora Y sí, tenemos un montón de estrellas Pero nada que impida Que lleguemos al siguiente nivel ¿Dónde estás, pequeño animal? O bueno, mejor dicho Gran animal ¿Dónde es donde te encuentras? Están llegando los tanques ¡Oh! ¡Y ha salido! ¡Ha salido la bestia! ¡Ha salido el animal! El siguiente nivel Debemos de conseguirlo ahora mismo Pase lo que pase Tenemos que terminar Con él ¡Vamos! ¡Le lanzamos el pequeño tanque! Y no ha resultado No ha resultado esto El momento es ahora El momento De subir de nivel ¡Ha llegado! ¡El final está cerca, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mandamos a dormir ¿Será suficiente? ¡Ey! Se nos va, se nos va ¡Ah, sí! ¡Nos robamos el experimento De la base militar! ¡Salimos ahora mismo de aquí! Somos un poco más grandes Pero esto aún no termina Tenemos que conseguir Al super, ultra, mega, recontra, gigante animal Y eso solamente se conseguirá en un lugar Y es En el monte Xilead ¡Sí! Tengo un poco de hambre Me voy a comer un elefante ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, Ignacito! Estamos en un buen nivel Esto es bastante bueno Cada vez nos acercamos más A lo que es el monte Xilead En mi camino al monte Xilead Me he encontrado un animal Mucho más grande Que ahora mismo Nos vamos a enfrentar contra él ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Era el guardián, ¿no? Para llegar a la última Versión del animal Más grande de la historia ¡Pum! ¡Tómala! ¡Y tómala! ¡Y toma un poco más! ¿Ahora mismo te gusta esto? ¡Ah! ¿Me estabas esperando? ¿Me ibas a hacer emboscado, amigo? Pues no Lo agarramos Lo que nos hemos convertido Vean esto Hemos subido de nivel Y ahora sí nos espera un lugar El monte Xilead ¡Ahí te voy! Ahora sí Tenemos que llegar A nivel supremo de esto Tenemos que completar Esta misión, gente El nivel más extremo Del animal más pequeño Al más grande De todo GTA V El momento ha llegado Está ahí Del animal más pequeño Hemos pasado al más grande Pero aún nos hace falta Alguien más ¡Vean esto! ¡Pum! ¡Tómala! ¡Perfecto! Le damos un buen golpe Por ahí Y ni siquiera le da tiempo De defenderse ¡Perfecto! Damos un buen golpe Y uno extra Y uno más Y se está alejando Se está alejando Poco a poco ¡Wow! ¡Ey! ¡Está atrás de mí! ¡Bum! ¡Vamos! 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 ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Es gigante! Pero lo podemos vencer ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Perfecto! Bien Creo que eso fue suficiente O al parecer no Este animal es gigante Este animal es muy inteligente Pero no más que nosotros ¡Wow! Lo hemos conseguido Nos hemos convertido En el animal más grande De todo GTA V Si te gustó el video Deja tu me gusta Ahora mismo Suscríbete al canal Es totalmente gratis Y oye mis redes sociales Para que te enteres De absolutamente todo Y nos vemos En un próximo video